Se levanta por la tarde, no deja de tomar Se sube a su coche, se pone a manejar Te puede acospeñar, te puede marchar Todo el mundo lo conoce, le dicen el capital Amigos de Totalmente Lucha, estén muy pendientes Porque Guanatos Style, Benny VDVC de la Lucha Libre Su amigo, Esfinge, estará presente en Totalmente Lucha Así que estén muy pendientes, porque muchas cosas En mi vida personal y vida luchística estarán presentes Te saco punta